Bueno, la belleza es una carta de presentación. Te da poder, te da la oportunidad de abrir muchas puertas. Obviamente va a ser mucho más fácil poder llegar a esos sitios que deseas, pues si tu carta de presentación está de punta en blanco. Bueno, yo creo que uno siempre aspira a tener más, pero he sido muy, muy, muy successful. He tenido mucha suerte, he sido reconocida, he ganado muchos concursos desde muy niña, estuve metida dentro del ambiente competitivo. También me desempeñé y me destaqué como modelo de pasarela y de high fashion. Puse a un lado estas cosas más que todo por la familia, que creo que es muy importante, pero empecé a desarrollarme dentro de la industria de la moda. Soy una diseñadora muy exitosa y pues creo que sí, que he logrado todas aquellas cosas que me he propuesto en la vida. Corazón Valiente por Telemundo